Eres una coqueta, sabes enamorarme Tu mirada indiscreta ha sabido cautivarme Tu juventud endulza, lo amargo de mis años Lo has hecho que realice el más claro de mis sueños Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo le pedía al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy de alegría me desvelo Chiquilla Eres una coqueta, sabes de tu hermosura Sabes si te fascina darle cuenta en mi locura Dicen que estás jugando Y yo me he preguntado Quien diablos les ha dicho que jugar es un pecado Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo le pedía al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy de alegría me desvelo Si un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo le pedía al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy de alegría me desvelo